Oiga y que Víctor Martínez le va preguntando de los videos, esos videos virales que pues todos conocemos sus declaraciones, uno de ellos la del golf, otra fue la de la pierna, la de la pierna, aquí vamos a ver la de la pierna, es la conversación que tuvo con su esposa por Instagram, ah la otra es la del sueldito, es que se me fueron, son las tres, y en la entrevista el senador con licencia descartó que, o sea dijo que eso no son parte de una estrategia, lo de la pierna y prometió que cambiará ese aspecto. Ya quisiera tener la astucia y ser lo suficientemente maquiavélico de que todo estuviera planeado, es un error comunicacional grave que he aprendido de él, que le costó a mi esposa también, y que va a ser una vivencia que me hará madurar, de que no se vale ni siquiera ya hoy en día un lenguaje machista, aunque sea de broma, punto. Entonces yo sí te prometo Víctor y a todo tu auditorio, de enero en delante, Samuel ya no ocupa conocimiento, me conoce el 94% del Estado, más bien ocupo demostrar que hay proyecto, que hay solidez y que soy el único que sí puede rescatar a Nuevo León.